Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19 horas Todos recuerdan lo que han hecho, lo que han pasado en su vida, todo lo recuerdan Y si bien algunas cosas se olvidarán, amén Pero ya en su momento podrán tener las notas de cargo en el juicio del canto no blanco En que le mostrará el Señor, el Dios Todopoderoso, el Juez del Universo en sus conciencias Con un lujo de detalles todas sus obras Y por supuesto no están lavadas con la sangre del Cordero Al lago que arde como aún la sufre Amén Es el juicio final, el juicio ante el canto no blanco